En Cocornaca, 14 personas resultaron lesionadas tras el ataque de un enjambre de abejas africanizadas. Un caballo atado a un poste habría provocado a los insectos. Bomberos, agentes de la policía y tránsito municipal tuvieron que cerrar tres cuadras por un par de horas para atender la emergencia en el sector La Arbolea. Las afectaciones fueron a personas mayores de 60 años y pertences, en las cuales hubo un avance de 12 a 14 personas afectadas. Varios animales también resultaron afectados por el enjambre de abejas. El estado de salud de las víctimas es estable.